Imagina un mundo donde la mujer pueda participar en la vida política donde la mujer pueda acceder a la educación donde la mujer pueda decidir si tener hijos o no donde la mujer viva libre de violencia y discriminación Juntas y juntos lo podemos crear 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Día Internacional